¡Más Crohn! ¡Más Crohn! ¡Más Crohn! Estamos a punto de ver el inicio entre el encuentro entre Cóndores y Viejos Crucos Arbitra Diego Flores Cóndores juegan al lado izquierdo de la cancha Cóndores viene de Santiago, ¿verdad? Y Viejos Crucos viene de Concepción y sus alrededores Viejos Crucos juega al lado derecho de la cancha con la ponera de muchos colores ¡Más Crohn! ¡No! ¡No solo! ¡No, no! ¡No, no! Más falta. ¿Por qué le dicen así? Quieres que le dicen bien, que le dicen... ¿Y bien, Raja de Mola? No, 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 no. Hay bastante viento como se puede ver. Hay bastante viento. Hay bastante viento como se puede ver. Hay bastante viento. 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 Buen empuje, viejos trucos, muy buenos forwards, pero la pelota es para cóndores. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ven, ven, ven! ¡Vamos! 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 No se olviden que pueden retroceder y adaptar el video cuando quieran, ponerlo en cámara lenta. ¿Es el tuyo? No. No. ¡Tuto! ¡Tuto! Para la filmación del testmatch. ¡Sí! ¡Por favor! Si no, después no hay video de refa. El dron no es mío, no tengo idea. No trabajamos con dron por un tema de seguridad, porque le puede llevar un pelotazo y... Sí, lo has tenido que llegar. Y después si cae, igual. ¡Más de la plata no me quiero hacer famoso por ser el primer gallo que le raja la cabeza con un dron a un rugbyster. Bueno... ¿ ¡Vamos, vamos! Cinco minutos, cinco minutos de palabra. Cinco minutos, cinco minutos de palabra. Cinco minutos, cinco minutos de palabra. ¿Por qué le ponen nombres tan mejores? Uno se llama larva, otro que se llama raja de mula. ¿Sí? ¿En serio? ¿En serio? D, J, raja de mula creo que va a decir. ¡Uy, una bomba! Por ahí está el raja de mula. Mira, mira, justo. Vamos a ver los gordos. ¿Qué es eso? ¿Cuándo tiene raja de mula? ¡Vamos! Se viene el try. ¡Oh! Uno con la pelota pasa para cóndones. Pelota para viejos crucos. Aparentemente hubo una falta antes del pase. No se ve muy auspicioso. Hombre, ¿qué? No se ve acá. Es que además está comiendo. Deja lo que sí. ¿Ves? ¿Ves? No se ve que tiene como esas cosas que es como así, pero que es como café. Laura, esta vez vamos. ¿Ves? ¿Ves? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. La pelota pasa de vuelta para... Sí. Eh... Trucos. No vi lo que pasó, pero por ejemplo, tú no puedes taclear a alguien que no tiene la pelota. No. ¿Qué pasa? Entonces, si al gallo le van a taclear y él hace un pase y tú vas y le pegas ahí igual, eso es fácil. Pero, pero es cierto, no vi lo que pasó. Así que no puedo mirar. Tú solamente puedes taclear a la persona que lleva el balón en la mano porque el objetivo del tackle es quitar la pelota. ¿Sí? Ahí en la final, por ahí, donde hay un tackle asquerosamente a destiempo de un jugador en el aire que todavía no tenía la pelota y no lo cobraron. un poco más. ¿Qué es? ¿Aquí, a día? ¿Sí? ¿No? ¿De qué lo dicen? ¡Poblos, no! ¡Poblos! ¡Perú! ¡Poblos! 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 La ha llegado harto castigo al trece de Krucos. La ha llegado harto castigo al trece de Krucos. La ha llegado harto castigo al trece de Krucos. La ha llegado harto castigo al trece de Krucos. La ha llegado harto castigo al trece de Krucos. El primer tiempo terminó 0 a 0. La ha llegado harto castigo al trece de Krucos. La ha llegado harto castigo al trece de Krucos. 3 de Cóndores Se abre el marcador, 5 a 0 Trae de Cóndores, Cóndores 5, Cruco 0 ¡Vamos Cruco, arriba, arriba! ¿Qué tal? ¿Me estáis jugando? ¿Qué pasará? ¿Cómo va esto? ¿Se van ganando ustedes? Amor, háblalo con mi papá, ¿no? Recién empezó a subir. Dale, dale, dale. ¿Puedo hablar después de esto? ¿Puedo hablar después de esto? ¿Cambia la cara o no? ¿Puedo hablar después de esto? ¿Puedo hablar después de esto? ¡Ja, ja, ja! ¿Puedo hablar después de esto? ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Buen avance de Londres! ¡Bien! ¡Bien apoyado! ¡Larva! Trae ¿Qué conto eres? Ah, fue forward No dije nada entonces Marcador se mantiene 5 a 0 Fue forward pass ¿Qué conto eres? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias pute! ¡Gracias! ¡Gracias pute! ¡Gracias pute! Un lesionado de cóndores en la cancha ¡Line! 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 Y se debe traer el góndores. El marcador queda 10 a 0. ¿Para una? ¿Para una? ¿Para una? ¿Para una? ¡Suscríbete al canal! ¡Tragas, tragas! 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 ¡Tragas! ¡Tragas, tragas! 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 ¡Tragas, tragas, tragas! ¡Tragas, tragas! ¡Tragas, tragas! ¡Tragas, tragas! ¡Tragas, tragas! Gran ansia de grupo. El árbitro decía que pasó el tiempo nomás, el árbitro era si corta el partido o no. El árbitro es Dios, no se le puede discutir nada. No se le puede discutir nada. No se le puede discutir nada. Creo que fue traer de trucos, ¿no? Lo alcanzó a hacer. No se le puede discutir nada. No se le puede discutir nada. No se le puede discutir nada. No se le puede discutir nada.